El tema se llama Lucio Moniz y el tema se llama De No Olvidar Y tu recuerdo Permanecido Me está diciendo Me está diciendo Que no hay olvido Breve es mi canto Que no te olvida Piel y latido Piel y latido Sombra encendida Siento en el alma Como puñales Finos metidos Finos metidos En manantiales Ya no te espero Nada me explico Madre o muerto Madre o muerto Te justifico ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Vuelve al pasado Déjame solo Déjame solo Quien te ha llamado Siento en el alma Siento en el alma Como puñales Finos metidos Finos metidos En manantiales Vale Sí En manantiales Guardame solo Gracias por ver el video.